Acercando, porque claro en el calendario ya nos vamos fijando que estamos un poquito más cerca del día de las infancias, el día de la niñez y entonces empiezan a articular las instituciones con los bancos y ahora en este momento, por ejemplo, la Cámara Argentina de Juguete ha hecho una articulación con una entidad bancaria de alcance nacional para que haya descuentos en juguetes de industria nacional frente a la fecha venidera del día de las infancias Nos va a aclarar al respecto Julián Benítez, que es vocero de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete Julián, Paula, los saluda, ¿cómo le va? Buen día Hola Paula, buen día, vos y el autor de la audiencia Bueno, un gusto ¿Cómo es esta iniciativa? ¿Cómo surge? ¿Y cómo se va a aplicar? ¿Y desde cuándo? Bueno, sí, la semana pasada estuvimos en la firma del convenio con el Banco Nación que siempre venimos articulando porque la Cámara Argentina de la Industria del Juguete es una Cámara de alcance nacional y bueno, la capilaridad del banco que tiene presencia en todo el territorio posibilitan brindar estas ofertas, promociones, descuentos en esta fecha tan importante a nivel federal, ¿no? En todas las provincias es algo que buscamos porque, bueno, el día de la niñez es el 60% de las ventas anuales, ¿no? Que, bueno, se complementa con la temporada de fin de año que también es importante pero el mes de agosto 7 de cada 10 regalos son juguetes Así que es muy importante esto Bueno, entonces, ¿cuándo empieza a regir ya? O sea, ¿cuándo se empieza a implementar? Bueno, ahora estamos instrumentando la adhesión de comercios pero a partir de ya este martes en todos los comercios que ya venían trabajando con el banco todos los martes hasta fin de año van a tener 25% de descuento y 3 cuotas sin interés y a partir del 15 de agosto al 20 de agosto van a tener 40% de descuento y 3 cuotas sin interés también con un tope de devolución de 8.000 pesos Así que es importante porque, bueno, si bien hay juguetes para todos los bolsillos siempre las promociones y los descuentos vienen bien, ¿no? en estos días de restricción presupuestaria No, sí, aparte generalmente no es un solo juguete entonces por ahí mejor, si se logra un 60% de descuento es mejor Bueno, y en ese sentido, ¿cuáles son los juguetes? Me imagino el repunte de las muñecas articuladas Barbie, que hay ahora un movimiento, una recuperación como que no había ocurrido desde los 80s, 90s, ¿o no? Sí, totalmente La película la verdad que vino muy bien en la previa del mes de agosto para, bueno, generar movimiento y es un hito realmente en la industria en la historia, en la industria global del juguete cuando apareció a mediados del siglo pasado cambió la forma de jugar porque, bueno, la muñeca la Barbie siempre se asemejó mucho más a las medidas y a la imagen corporal, ¿no? respecto de las muñecas anteriores que eran de otros materiales y sobre todo a medida que fueron saliendo los diferentes modelos lo que generó la Barbie fue, bueno poner en énfasis el verdadero rol de la mujer, ¿no? que antes, recuerden, en la década del 60 siempre la imagen que llegaban era que la mujer estaba al cuidado de los hijos e hijas esperando que llegue el marido de trabajar mientras que, bueno esa realmente no era así y la Barbie justamente fue acompañando con los modelos a la Barbie abogada, oficinista, médica y, bueno, eso generó también contribuyó al cambio de paradigma y romper con esos estereotipos siempre se manejan, ¿no? Sí, y además con la película también que además de seguir esa línea que estás contando vos, Julián plantea un montón de rupturas y de construcciones y este amor por la estética en demasía hasta la apariencia, ¿no? el estar para qué en ese sentido el resto de los juguetes siempre llega la fecha y preguntamos ahí lo mismo ¿hay una deconstrucción del día de las infancias? ¿o seguimos buscando el juguete del nene y el juguete de la nena? ¿y lo rosa y lo celeste? No, no, no nosotros venimos trabajando desde la industria justamente romper con este estereotipo no parametrizar un género con un color el rosa para las nenas el celeste para los nenes vas a encontrar cocinitas de todos colores con un pequeño chef una pistola con una niña jugando a la par con los chicos la verdad que venimos trabajando desde hace ya varios años tratando de, bueno de ofrecer productos desparametrizados ¿no? ¿hay una bajada de línea desde la cámara para la industria nacional y hay y reinvierto la película hay una la pregunta digo ¿hay una aceptación hay una predisposición de la industria nacional en ese sentido o hay como resistencia? No, a eso iba ¿no? es un cambio que se tiene que generar de toda la sociedad nosotros lo vemos desde la cámara con los estudios que hacemos que son tendencias de lo y respuestas digamos a los bienvenidos cambios de época ¿no? de mayor equidad mayor inclusión obviamente a lo que iba es que es con es un cambio que se tiene que generar en toda la sociedad no es un tema que solamente se tiene que traccionar desde la oferta de juguetes sino también desde la demanda entonces si las fábricas de juguetes no reciben por parte de sus clientes demanda de cocinitas de colores y si de cocinitas rosas porque eso es lo que venden también las fábricas tienen que producir la mayor cantidad para generar los mejores costos y ser competitivos pero bueno nosotros siempre lo planteamos en el sentido de que bueno atendamos esta tendencia como la tendencia del medio ambiente que tiene que ser productos reciclables la perspectiva de género también es una cuestión que responde al cambio de época y es una tendencia global pero bueno se tiene que dar desde los dos lugares al consumidor cuando entra y que pide no la verdad que esto tiene colores muy pastel no me hace algo más varonil eso lo hemos visto que le responde juguetero a la juguetera no señor descontrúyase claro claro pero bueno también hemos hecho campañas que la juguetería no se no se clasifique por por sexo sino más bien por las categorías de los juguetes por juegos de juguetes y juegos de rol juguetes didácticos y bueno de esa manera se viene trabajando sensibilizando Julián te quiero preguntar antes de finalizar primero por los juguetes importados y estas ofertas o este descuento bancario que en realidad decimos bancario es de un solo banco no hay más que el Banco Nación que va a hacer este descuento o si va a haber otras entidades algunas que operan a nivel más local o provincial digamos como el Banco Ciudad el Banco Provincia también va a tener Provincia de Buenos Aires pero y bueno lo que hay que recordar es que está el programa hora 12 en subversiones de 3, 6, 12 y 18 cuotas con un interés con una tasa preferencial para juegos y juguetes ahí sí de industria nacional y lo que también siempre recomendamos si nos gusta aprovechar el espacio es que adquieran juguetes certificados en comercios habilitados porque los juguetes tienen que atravesar un riguroso ensayo de seguridad para cumplir con la norma técnica y ser certificados y evitar cualquier problema vinculado a la seguridad Julián Benítez vocero de la Cámara Argentina de la Industria de Juguetes con esta novedad muchas gracias como siempre un abrazo un placer un abrazo hasta luego bueno importantes descuentos del orden del 60% acá mencionaba más bancos pero claro Buenos Aires está el ciudad de Buenos Aires el provincia de Buenos Aires pero en el resto del país el que va a tener descuentos es el Banco Nación así que podés comprar con el ahora 12 podés comprar hasta 3 cuotas sin interés con importantes descuentos los juguetes para las infancias las infancias los juguetes y